Con ese flow venimos a romperte el culo, you know, malos hábitos, somos números uno De canteo, guarda el bardeo, tengo un micro, es una bala en el cerebro con tu nombre escrito Disparo mierda donde duele, quien sabe, no me empujes porque estoy al filo y puede que me salve Y me la suda que no venga nadie a rescatarme, realmente me la suda compadre Porque no sabes que es peor, enfermedad o remedio, reconstruyendo la casa por el tejado Estoy matando el hambre, echando un porro y acercándome a la cima poseído por el diablo Por el amor de Dios, por si acaso, por la virgen de Atocha y San Espedito Mi mundo es lavapiés, Robledo Forceps, el Escofaynest, Cassidy Brothers CDC Rappers, lo mismo de siempre, bebiendo en la calle y oliendo a verde Somos grandes, apártate, no te lo pienses y mueve tu culo de aquí a otra parte Desde el 86, mi hermano el corte, con dos cojones nada más nacer Vengo a darte lo que te mereces, ni más ni menos, somos Afi y Elise, nos conocemos, no nos quieres ver Se te pasa el arroz, el capricho del sábado La cabeza bien alta, aunque no estén mirando y lo que hace falta es más amor Se te pasa el arroz, el capricho del sábado La cabeza bien alta, aunque no estén mirando y lo que hace falta es más amor Si no me des el placer de oírte gritar, aprieta el dedo con los dientes hasta hacerlo sangrar Solo te haces el valiente con tu gente detrás Volamos bajo fumigando round up, que va que no Hay amor pa' estos hijos de puta, es más Mucho odio pa' estos hijoputas Te dan round up y te cosechan Meten latas en la bolsa de hielo y poco más Hacen rap, voy a pillar a su esquina Es la alternativa saludable a la heroína, es más Me hao de Cristo, un quita penas y quiero estar seguro Así que trae esa litrona pa' acá Que la peña es mala, selecciona Que ya sabes que hay más tontos que ventanas Vienen a joderme y se presentan al juicio Con nada que ganar y un abogado de oficio Va fanculo, yo estoy llevando esto, tú tranquilo Va, no hay amor y tampoco hay un duro Que para mí no es molestia Esperar a que te enciendas para darte una hostia Y rinoplastia y tu madre angustia Tu cara mustia y mazo de años con molestias Por eso no hay amor y si lo hay es puro Yo tengo amor por ti aquí en el ojo del culo Va, va, va Se te pasa el arroz El capricho del sábado La cabeza bien alta aunque no estén mirando Y lo que hace falta es más amor Se te pasa el arroz El capricho del sábado La cabeza bien alta aunque no estén mirando Y lo que hace falta es más amor No hay amor No hay amor en el corazón de la ciudad No hay amor en el corazón de la ciudad No hay amor en el corazón de la ciudad